Me levanto un baño y luego me pongo a porjar El veneno va pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Y si no salgo una prohibida es porque un cliente quiere amar Y bien borrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para acabar Polvo, ruedadita, mi cristal Aquel papelito viene y va Las morritas bien nunca se van Disfrutamos de este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!